Es increíble, pero aún con más desfachatez, la diputada Edna Díaz, diputada perredista Edna Díaz, ya salió en un video en redes sociales a exigir que Morena explique quién entra y quién sale del pleno en la Cámara de Diputados. Esta es la diputada que fue captada junto al supuesto cabildero Coyote, Paolo Salerno, Coyote italiano, Paolo Salerno, y que fue cuestionada tanto por sus compañeros legisladores y legisladoras como por el pueblo de México, que ha enfrentado en estos momentos una serie de cuestionamientos gruesos, ataques incluso, si lo quieren ver así algunos, pero yo lo veo como cuestionamientos, como señalamientos que le hace el pueblo de México. Le vamos a presentar estas declaraciones de una Edna Díaz, que en un principio le mintió a la revista Proceso al decirle que pues ella no era asesorada por Paolo Salerno, pero Proceso después exhibe estos documentos que le está poniendo don David en pantalla, en los que se ve que en efecto contrataron a Salerno como su asesor, y aparte como asesor en el partido, pero que se lo asignaron directamente a ella. Vamos, la cacharon en la mentira. Esta es otra desfachatez de la diputada perredista Edna Díaz. Soy Edna Díaz, diputada federal, y quiero hacer alusión sobre lo que aconteció el pasado lunes, mientras se desarrollaba una reunión de Comisiones Unidas de Energía y puntos constitucionales. Primero, dejar muy claro que los únicos facultados para el acceso a ese recinto legislativo es o la mesa directiva, o en este caso los presidentes de esas Comisiones Unidas. Todos ellos son del grupo parlamentario de Morena. Quienes deberían rendir cuentas y explicar quién entra, quién sale y dónde se sienta son ellos, no yo. Yo no tengo esa facultad. Por eso es que lamento mucho toda esta campaña de desprestigio, de injurias, de mentiras, que precisamente surgió ahí en el Pleno, cuando el diputado Godoy se le ocurrió mencionar mi nombre y relacionarme con algo que yo no tenía la menor idea. Y después de ahí vinieron mensajes de odio, amenazas en contra de mi integridad y por supuesto toda una serie de cuestiones que son una total mentira. Por eso le digo a ese diputado y a todos los diputados y los funcionarios que me han acusado abiertamente sin pruebas, que acudiré a todas las instancias correspondientes para que esto no se quede impune. Y si un día tienen algo de que acusarme, que lo hagan, pero con pruebas, porque aquí voy a estar para responder por ello. Mientras tanto, no inventen cuestiones que solo les hace ver lo desesperados que están porque no tienen los votos suficientes para pasar esta reforma. Y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, yo no necesito que nadie me presione o me diga el sentido de mi voto. Sé perfectamente que el proyecto de reforma eléctrica actual va completamente en contra del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Seguiremos trabajando para construir una propuesta de reforma eléctrica que garantice que los costos de la luz bajen para todas las familias mexicanas, que cuidemos el medio ambiente y que por supuesto garanticemos un mejor futuro para las próximas generaciones. Pruebas, diputada, pruebas. Oiga, ya le exhibió hasta la revista Proceso, que recientemente se ha caracterizado por tener una serie de posturas muy conservadoras. Hasta la revista Proceso exhibe sus mentiras. ¿Cómo la entrevistaron? O sea, ¿no se acuerda de eso? Mire, don David, por favor, le mandé la nota. Esta es muy importante que se la pongamos a la gente para que vean cómo la firma, la corresponsal precisamente de proceso en la Cámara de Diputados es muy importante. Y cómo presentan las pruebas. Fíjese, Melisa Mezcua entrevistó a la diputada Edna Díaz, la diputada recientemente. La entrevista y Edna Díaz asegura que pues ella no conocía a Paolo Salerno, pero que no es su asesor ni nada y que nada que ver. Pero después le dice a Proceso que no trabajaba con ella. Pero después un documento interno que le está poniendo don David en pantalla revela que su partido sí lo invitó para brindarle apoyo como asesor en el pleno. Se lo acabamos de presentar también con información de Sin Embargo MX. Los perredistas tuvieron que aceptar que sí contrataron a Salerno. No les quedó de otra. ¿Y nos pide pruebas la diputada? Dice que están desesperados los morenistas por los votos. Mire, esa es otra pifia que se avienta en este mensaje verdaderamente terrible. Desesperados ustedes que están a punto de perder el registro. Desesperados ustedes en un partido que está muerto y enterrado, el PRD. Desesperados los perriistas, los panistas. Si no se aprueba la reforma eléctrica este fin de semana, pues sí, nos va a encabronar a muchos mexicanos y vamos a ver verdaderamente quiénes son los traidores a la patria como ustedes, Edna Díaz. Lo vamos a ver, pero no pasa nada porque ya se mantuvo la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia y de inmediato el presidente López Obrador advirtió que enviaría, ya la tiene elaborada la iniciativa a la ley minera para que se establezca que el litio sea propiedad de todos los mexicanos, propiedad de la nación. Así que desesperados ustedes, no nos hagamos güeyes. Y esto de los recursos naturales y el medio ambiente que ella representa y que está votando en favor de la ecología. Mire, no sé si es usted una mentirosa o es una ignorante. Usted sabe perfectamente cómo su partido y el PRI y el PAN, su partido del PRD, el PRI y el PAN, han puesto de lado las termoeléctricas y han utilizado el discurso del medio ambiente para este tipo de chicanadas. Sabe usted perfectamente que esto es por intereses... Bueno, no sé, ¿no? Eso sí es lo que no sé. Si es ignorancia o mentira de Edna Díaz, lo que nos acaba de plantear en este mensaje. Pero lo que sí es muy claro es que esa reforma eléctrica, insistimos, después de haberla analizado a cabalidad, busca preponderar y darle la preferencia al consumidor mexicano, a la consumidora mexicana frente a las empresas. Busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esa reforma eléctrica busca que no incrementen los precios de la energía eléctrica. Y además de todo, no nacionaliza. No es injusta contra las empresas. Les permite detentar el 46% del mercado. ¿Qué más quieren? Lo peor de todo es que están poniendo en riesgo un elemento muy importante en estos momentos en el mundo. El litio. Muy peleado. Que hasta el hombre más rico de la Tierra está intentando obtener de cualquier forma. Lo acaba de dar a conocer hace unos días. Por favor. Una bola de mentir. Me molesta que los políticos sean así de ambiciosos, de mentirosos. Y que aparte de todo, se sientan víctimas de una campaña. Mire, no dudo que esté experimentando, pues vamos, algún tipo de problemáticas. Vamos, en su persona, la diputada Edna Díaz, porque en efecto la han criticado muchísimo en las redes sociales. Ha enfrentado una serie de señalamientos muy fuertes. Eso se entiende. Se le entiende. Pero no comulgamos para nada con sus ideas y, por supuesto, con sus mentiras o ignorancias. Ahí están las pruebas, ¿eh? Ahí está su desesperación. Y ahí está la exhibidota en la que está en estos momentos. Aquí está acabada, en mi opinión, la carrera de Edna Díaz. Yo no sé quién va a votar por ella, ¿eh? Vamos, no creo que ni en la ultraderecha vayan a buscar votar por una persona así. Se han, de muchas formas, en la ultraderecha, se han evitado, han evitado hablar de este tema. Han dicho, híjole, captaron a esta señora con el extranjero ese. ¿Cómo defendemos eso? ¿Cómo lo defendería usted? Ahí lo tiene usted. Y grábenos donde...